Me salió un poquito del sendero Para ver que había Porque aquí todo está En Nueva Zelanda Todo está marcado por senderos Digo, están muy padres y La verdad las caminantes están muy padres Pero están enseñadas para que todo el mundo pueda hacerla así Para que En parte está bien Porque así no dañas tanto el ecosistema Y eres inclusivo Pero No está chido No está tan chido Sí está chido, pero no está tan chido Ahora espero poder encontrar el camino de vuelta Mis amigos siguieron y yo No sabía en dónde me metí Oh, escucho algo Ah, ya los vi Oh sí Bienvenidos a la llave